Razor, tú estás en otro servidor aparte Ahora cuando llega Poloresa y aterrice me cambia Ya estoy cargando ¿Y cómo se hace para aterrizar? ¿Cómo? No sé cómo se hace para aterrizar Apretas la N, sacas el tren de aterrizaje, ¿no? Y en la cabina, en los monitores te tiene que poner una barrita que pone menú en pequeño Le pinchas ahí, se te abre un cuadradito Y tienes una señal como de wifi Le pinchas ahí y ahí te confirma el aterrizaje ¿Lo tienes? Pero la cosa es aterrizar Exacto, pero tienes que pedir permiso, ¿vale? ¿Cómo se pide el permiso? Como te he dicho Para la nave Saca el tren de aterrizaje ¿Estás cerca de las pistas? Sí ¡Ostras! ¿Te he marcado solo? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha quitado de la nave y estoy en las habitaciones? Claro, te has puesto ahora un grado de pirata ¿Vale? ¿Por qué? Porque has aterrizado sin permiso Vale ¿Vale? De coña Bueno, yo estoy aquí dentro ya Yo estoy marcando ya Ahora tienes que ir a solicitar la nave otra vez ¿Vale? Ajá Y en la A01 ¿Vale? A ver más por la vez como siempre por ahí Yo estoy bajando las escaleras Ahora te digo en qué letra estoy Yo estoy en la C, ¿vale? Ahora mire para allá Bueno, yo tengo aquí problemas No me abre la puerta Vale, ahora sí En la C más dicho, ¿no? Sí Nos juntamos todos en AAC Por en Michela Por ahí Por donde quieran Sí Vamos a sacar las naves Y nos vamos juntando donde queráis Vamos a ir a comprar algo, ¿no? Para que se sepa cómo comprar Y que se vaya ganando algo de dinerillo Es que es preciosa esta nave Me encanta Antes de salirme del servidor Me voy a acercar a la C O sea, que eso es que esté el mío Va Es lo más puesto Lo de Los miembros estos Que me están viendo Me lo has puesto en la franja esa celeste Y no veo el número La franja celeste A ver, ¿para qué miro el directo? Ah, no, no, vale Creo que es el monitor de él Nada, nada, nada Está todo bien Nada, nada, nada No te preocupes Fallo mío A ver Vamos a la landing C A buscar al tragantico ¿Qué nave he sacado yo? No sé, aquí hay una reclame aquí fuera ¿Qué me ha mandado la...? ¿Una reclame he sacado yo? No, no, ya no Aquí fuera hay una Sí Yo acabo de sacar una Yo no quiero reclame Es que me he equivocado Me la ha puesto en la C00 Y yo no quiero reclame Eso es muy grande ahora Entonces creo que estamos en el mismo servidor Lo estoy viendo No, yo no he sacado reclame Esa no es mía Ah, vale Una freelancer es lo que yo he sacado ¿Y me la ha puesto en la C00? No puede ser ¿Veis? Yo tengo una freelancer Pero me dice C00 Ah, sí, sí C00 No entiendo yo esto ¿Estás en los ordenadores ahora, tragantico? No, estoy saliendo Yo estoy en la C Yo estoy aquí fuera esperando En la C Vale Vale, pues entonces no estoy en el mismo mesa Voy a salir ¿Tú no nos tienes agregado? Yo sí Sí, sí ¿Y no nos ha puesto a nadie? No No, ahora mismo no Voy ahora Ahora mismo estoy viendo la freelancer ¿Verdad? Es verde, ¿verdad? Plateada Plateada A lo mejor por la luz La veo un poquito gordosa Sí Segundo Esa es así anchota Uy, que he sacado una Starfare Bendito sea el señor O sea, ya decía yo De la C00 Yo no Esto es muy grande, hombre Para ir ahora Eres tú ese, ¿no? Sí, sí Algo gordosa, claro El peor de la nave Bueno, la voy a coger ya Que estoy aquí ¿Sabes? Pero me ha salido bugueada Me están saliendo las naves bugueadas Es que me lo veo saliendo y viendo la nave Cuidado que tienes a un muchacho ahí Que también quiere subir, ¿eh? Sí, no importa No la puede coger Está bugueada ¿Ves que no tiene los billones debajo? Al no tener los billones No puede subir Está sin puerta ¿Lo ves? Oye, Seth ¿Seguro que tú te metiste en un servidor europeo? Yo sí, por Voy por allá adentro Y saco otra nave Y ya decía yo Digo, si yo no En la C00 Ya me extrañaba a mí Y yo tuviera la frilance ahí Y ahora la Starfare Mira tú cómo estoy Pues ya dirás tú Dónde vas a sacar la otra Por ahí Por ahí pero no en la C00, ¿sabes? Entrando Entrando ¿Qué pasó con Internet? ¿Qué pasó con Internet? ¿Has Burén solamente? Es que esto no es normal, yo he pedido una freelancer y me la manda a la C00. No, esto no lo entiendo yo. Me dice que la freelancer la tengo en Cudre Ori. Vamos a ver, voy a sacar la Cudre Black a ver si me sale bien. De momento sigue aquí aún la... Esa nave no es mía. No, ha desaparecido. ¿Ha desaparecido? Es que no lo entiendo, esto está mal. Ahora estoy en la C02. A ver, la 02, aquí. Vale, ya la veo. La Cudre Black. ¿Tiene puerta? Nave de piratas. Pues no sabría decirte, estoy en la nave ahora mismo, no sabría decirte exactamente... Vale. Hostia. ¿No sabía que esto tenía propulsores hacia los lados? Sí, sí, se mueve. Izquierda y derecha. Está bien, eso está bien. Ahí te veo arriba. Eh, ¿qué están? ¿No, Lizard? Sí. Sí. A mí me están saliendo todas las naves bugueadas, eh. Ah, puede ser, puede ser. A mí ayer me salían todas bugueadas también. Otra de por abajo. ¿En qué letra estáis? En la C. En la C, oído. No ha valido la pena comprarme la gráfica, la verdad. Poder jugar este juego en muy alto, vale la pena. Hace tanto que no jugaba en el live, que mirad, ni la armadura tengo. Porque cuesta, cuesta conseguir dinero aquí, eh, en el live. Todos los reses que ha habido últimamente. ¿Pero qué diferencia hay entre el PTU y la live? La misma, lo único que se testea un poquito antes. A ver qué nave saco yo. Pero si tiene la color black aquí. Sí, pero está bugueada. Ay, Dios mío. Había ahí una pequeñita. Una de la casa origin. En la PTU tenemos todas las naves, ¿sabes? Por si las queréis probar. Pero bueno, para no estar cambiando, ¿no? En el C8. Bueno, todas, casi todas te las dejan, ¿vale? Bueno, estoy yendo al A10. Vale, eh. ¿Cuál ha sacado, pegante? El A85, aquí una pequeñita. ¿Esa cosita? Sí. A ver si parece eso. Es el coche de la Barbie. La nave de la Barbie y el novio de la Barbie. Sí, ¿no? Esta cosita pequeñita. Está bugueada también. Está saliendo todas las naves bugueadas. Joder. Yo, yo saqué una, saqué la Kila y está bien, ¿eh? Sí. Hay una reclaimer acá dando vuelta. Pues está yendo bien, entonces. No, hay 32 personas, no te lo olvido. ¿Tienen la... La Dragonfly de color rosa o...? ¿Para activar las luces de la nave? El 5. Pero ahí hay poca luz. ¿Alguien ha entrado? Bueno, pues algún día sacará una que le funcione. ¿Quién ha entrado? Vamos a ver si puede sacar alguna otra. Porque me está saliendo todo bugueado. La carter PIL la tengo que solicitar también. No sé. Esto no es normal. Mirá, vos sabés que en el live hacía como, no sé, 10 días que no entraba. Y la última vez que había estado, había usado la Kila. Y le había dañado uno de los motores traseros con un golpe que tuve. Y ahora cuando la volví a sacar, la había así dañada. ¡Ulo, que me acaban de meter una hostia! Hola MR, buenas tardes. Te acabas, te acabas de investir en el reclaimer. Creo que sí, ¿no? ¿Te has reventado o no? Hola, Alex. No, no, solo he dado unas vueltas, nada más. El reclaimer está haciendo de toro, ¿eh? Está envirtiendo a la gente. No te entiendo, MR. ¿Qué le ha pasado a los overlife? Está todo cambiado, ¿verdad, no? Bueno, es más que me he dado cuenta a tiempo. Ahí viene de nuevo, ¿eh? Le dimos un poco de estilo, MR. ¿Está mejor o está peor? ¿Qué viene, qué viene? ¿Pero qué le pasa a este pavo? No sé, nos está invirtiendo. El chocas te contrae, ¿no sabes quién es? Le voy a reventar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Te pudiste sacar nave? ¿Dónde está el tío ahí? En la C02 estoy yo. ¿Qué nave pudiste sacar al final? No sé. Tenemos un tío que nos está invirtiendo por una reclama, ¿eh? Pero todo el pavo. Ah, sí, sí. Ese es el que estaba arriba mío. Intenta ver si puedes entrar a la nave. Míralo, míralo. A ver si lo veo. Eh, Lucileth. Lo tenemos aquí. ¿Lucileth se llama? Sí. Siempre hay algún son normal por ahí suelto. ¿Qué vamos a hacer? Es que está invirtiendo a las nadas que ve así en el aire. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Dónde estáis? Y hay una con una nave chiquitita que lo sigue. Sí, esa es esa. ¿Quién es? Estoy pillando el truquillo esto de perseguir a la gente, ¿sabes? Creo que se va a jampar con la Constellation que está ahí parado. Ahora me estrellé yo contra él. ¡Hola! ¡Hola, hostia! ¡Hostia! ¡Ahí va otro! ¡Que se ha quedado enganchado! Se la di. ¿Está mejor o no, MR? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Dónde va? ¡Hostia! ¿Dónde está ese? Ahora está en la de... En la parte de la D. ¿En la D? Sí, está el Diego, no se lo ha costado el suelo. No lo veo. ¡Hola! Y el otro. Y el otro inteligente. No lo veo. Ah, sí, mira el aquí. El del Aquila soy yo, ¿eh? Ahora voy a darle yo aquí al pelo. Claro, que si yo estaba despegando y se me vino encima. No, tú no eras el pirata. ¿Qué? El pirata. Hay un pirata por ahí. ¿Alguien ha salido? No, yo tengo una sola rayita de pirata. Pero también parece alguien en pirata. ¿Qué nave? Una oreja. Toma. Ya me choca contra él. Ahora vamos a darle todos a él. Vamos a darle todos contra él. No está, yo me he perdido. Ahora ya lo he visto. No estoy intentando pillar. Vamos a darle todos contra él para que sepa que o se comporta o... O casco, ¿no? Claro. Ahí voy. Ahí voy a darle otra vez. Para que veas que estamos todos contra él. Yo he explotado ya, da igual. ¿Sabes? Ese está llevando daño, ¿eh? Sí, sí, sí. No, él ha explotado también, cojón. Bueno, algo se ha llevado. No, no, pero eso está moviendo. Pero se le va poniendo color A. ¿Sabes? Ahora voy a sacar otro y me voy a estampar contra él. Ahora, ahora, ahora. Ha reventado. Ha reventado, ¿no? Ahí está, ahí está. Sí, 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 sí. Le he pegado ya una buena hostia. Ahora, ahora verás que cuando salga y cuando saca otra nave el que lo detecte, a chocarnos contra él para que aprenda. Pero todos, ¿sabes? O no, no ha reventado. Está así que anda vuelta. Madre mía. Esto sí que mola. Para que aprenda. Ahora sí saca otra nave, vamos todos y nos chocamos todos contra él. Posición del tío. ¿Al lado de dónde? Vamos a ver. Cuando salga detectéis las naves que vayan saliendo. ¿Cómo se llamaba? El tío Lucy no sé qué o la... Yo qué sé qué. No sé. Buenas tardes, señores. Bienvenidos. Te digo la verdad, creo que me he incrustado en la nave. No me he dejado... No me he dejado en la nave. Me he incrustado en la nave. No sé si me veáis. Mirad bien, estoy... Creo que estoy entre dos turbinas. Ostras, que tengo que esperar siete minutos, tú. Bueno, pues voy a dar unas vueltas de mientras. Voy a ver qué estáis haciendo. Yo estoy dando vueltas. Voy a sacar ahora la 85 otra vez. Acabo de salir. Ahora la ha dado por bugearse la puerta. Estoy en la C8. Lo mismo acabo de salir. C8, ¿con qué nave? Con la... Con la... 85, sí, la Origin. Pero no me deja abrir puertas, tío. ¿No te deja abrir la puerta de la habitación? No, de la habitación no. Búscate otra. ¿Te aprovecho que está quieto y me encuentro en la nave? ¿Cómo? Voy a aprovechar que está quieto y me voy a meter en su nave. Ah, vale, vale. Pero ya ha sacado la nave él. No, sigue aquí en el aire. Está quieto. Se habrá desconectado a lo mejor. Ahora voy para allá. Voy a aprovechar. Quiero que está por debajo la entrada. Está por los lados. También tiene por los lados. ¿A qué altura? No, que no lo sé. Al lado de... A ver si la veo yo. Me has dicho que tirándome al vacío... Hay un cristal. ¿A ese cristal dice? Sí, pero a la izquierda. Y a la derecha, ahí va. Tiene como un cuadradito. Vamos a ver si podemos quitar la nave. Vale, voy para allá. Ya lo estoy viendo. Yo llevo arma, así que lo veo por dentro. Sí, pero ahí no te deja entrar. No te deja sacar el arma, ¿vale? Sí, Char, está bueno eso, viste. Estamos... Realmente le estaba diciendo a Char que acá estamos en directo desde mi canal y tu canal. Y él estaba viendo desde los dos canales. Entonces ve el mismo directo desde dos perspectivas diferentes. Ok, eso, bueno. Sí, está bueno, está bueno. Tú estás haciendo directo también entonces, ¿no? Hay una cula blue. Oh, desapareció. Acá tirada. ¿O no? ¿Qué coño? Hace mucho que no veía la cula blue, ¿eh? Alguien más está viendo la recta y me bugueaba. Muy buenas tardes, Malaguirre. Bienvenido, un saludo para toda Argentina. Él, ahí tiene a Malaguirre, ¿tú lo conoces? Sí, sí, sí. A ver si hablas con él, mandarle un burofaz de eso, un telegram ahí para que suene a la organización. Si no vamos ahí a la casa, en vez de comernos un asadero, nos comemos las paredes de la casa. ¿Estáis en el D o en el C? En los últimos directos había estado Malaguirre. Lo que pasa es que después yo estuve inactivo y esas cositas. Vale, ahora parece que me ha salido bien la nave. Vale, perfecto, ahora sí. ¿Dónde estás, Seth? Pues yo tengo que pillar la nave ahora. Vale. Malaguirre, ¿qué te parece ahora el director? ¿Está peor o está mejor? Le hacemos cariño a Oracle, la Blue. Aquí estoy despegando con la chicharra. ¿MR está por aquí? MR, estamos en el Live, ¿vale? Ah, dice Malaguirre que cuando queramos hacemos un asadero, un asado de eso. Un costillar, Malaguirre. Un costillar. Dos minutitos y tengo la nave. Vale. Ah, ahí veo la reclaimer bugueada, mirá. Ahí arriba. ¿Dónde? Pasando de un lado para el otro. Bueno. Mirá, ve, como se ha quedado hecho una mierda, me tenés que ir dentro de alguno. Ahora sale Malaguirre, ahora entra MR y saca su super Connie. Ya estoy viendo una Connie ahí, ¿no? ¿Está en la nave? Sí, ya es la Connie que está ahí. Está estoy viendo. Eh, mía, mía. Es loco. Vete con él entonces. Razor. ¿Oído? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás Razor? Estoy en la C6 ahora mismo. No, espérate, C1. C1. Ahí abajo, barajo. La mía se ha quedado hecho polvo. Voy a dejarla aquí. ¡Cállate! 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 ¡Voy para allá! Vale, ya estoy en la segunda. Un minutito y ya tengo la nave, ¿eh? ¿Ves cómo ya te está aguantando más, eh? Hombre, de momento llevamos bastante, ¿eh? Sin que se me haya crasheado. Sí, pero que eso es al principio, ¿sabes? Ahora te veo. Bueno. 30 segunditos. A ver si puedo subir yo. No veo la Connie. Dale, si subí, si yo aterrizo así, me van a poner... Ya, vos subís, vos subís. Espera, espera. ¿A qué dirección vais? Ahora cuando estemos todos aquí, miramos a ver qué sitio vale ser. Claro, perfecto. Estamos por aquí dando vueltas. Ahora te abro la nave. Yo no veo la Constellation. Vale, ya lo veo. Ahí está abierto. Un segundito, ahora vengo. Ahí está saliendo mi nave. Ah, ahí te veo, ahí te veo. Ahora te veo. Avisame cuando subo. Ya puedo subir. Ya estoy por aquí señores, lo siento. Yo ya tengo la nave. Vale. Es que se ve demasiado bien, tío. Gracias, Malaguerre. Hombre, tiene otro colorido, ¿no? Bueno, ¿dónde vamos a ir ahora cuando salga set? Yo ya estoy fuera, así que ir diciendo posiciones. Vamos a Daimard, es lo. Vamos. Vamos, ponemos, buscamos en el movilglas, Daimard, ¿vale? Daimard o de la mar, el que está más cerca. En Cudreo. Daimard. Daimard, ¿no? Daimard. Vale, puedo hacer varias cosas. Ahí está. Saltando. Vale. Oigo. ¿Qué pasa? Saltando a Daimard. No, se ha bugueado esto, se ha bugueado esto. No toques más teclas. Voy a darle power off a esto. A mí creo que se me ha claseado. Ahora. Vale, ahora. A mí se me ha claseado. Como estoy sentado, en teoría debería aparazar en el resto, ¿no? Sí, en el mismo lado, exacto. Y a mí se me ha quedado todo parado, señores. Yo estoy saltando a Daimard, ya. Yo vuelvo a entrar en breve. Está caminando, pero muy despacito. Más bajan los FPS, una barbaridad. Ahí está. ¿Él lo buscamos en un punto donde esté de día? El Cudreore, supuestamente, ahora se tiene que hacer de día. ¿Dónde está Cudreore? Ah, sí, está aquí, ¿seguro? Pues vamos a Cudreore. ¿Vale? Por la rotación, digo. Sí, sí. Tendría que hacerse de día. Pues vamos rumbo a Cudreore. ¿Quién falta por llegar? ¿Se te craseó, no? No, no, a mí no. ¿A quién se le cayó? ¿A Reizo? A mí, sí. Yo estoy... No, no me sale para volver. Vaya hombre. No importa, a lo mejor te mete directamente en la nave otra vez. ¿Entra normal? Si no te salió la opción. MR, ¿por dónde anda? Gracias MR. Yo estoy tirando ya a Cudreoreore, ¿eh? Ya a 300 kilómetros. Bien, bien, sí. Yo 260. El Razor, si te manda a Olyssar y no tenés nave, te voy a buscar, no hay problema, ¿eh? No, no, sí, nave sí tengo, no hay problema. No, pero tiene que entrar, ¿no? Sí, sí, estoy entrando, a ver si me meto en el mismo sitio. Tiene que meterte en la nave con Neslo. No, 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 era con la C. ¿Con qué tecla era esto? ¿El qué? Para poder mover la nave en tercera persona. Con el F4. No, no, o sea, mover... Me refiero a ver la nave por fuera. F4 con la Z y F4. Con la Z, con la Z. La Z y F4. Vale, vale, vale. Ah, también, con la Z solo también va. Estamos con los dos directos juntos. Yo no te veo, voy a ver si te localizo. No, no, no. Pero si en verdad no estamos... No es por nada. Ah, que tiene misiles también. Karol, la oriente. Claro que tiene misiles, tienes dos o cuatro. Tiene dos. Star Citizen es sumo. A todos los que están viendo el canal de Tragante, les recuerdo que en tres minutos es en mi canal se sortea una y dice y vendemos humo lo vendemos bien y se está haciendo de día en lo que pasa que por ejemplo yela la rotación de sela es hacia la izquierda y la de pudriores sería al revés siempre teniendo en cuenta el sol entonces cuando llegas con llegas a las lunas a veces te confunde pensar que se va a hacer de día y se hace de noche en realidad gracias malaguirre vamos a ver si en algún futuro vamos para allá de vacaciones y allí pues no hacemos un asado de eso ya está ya se está haciendo de día se ten cuidado que cuando entre en la atmósfera de de daimard vale te saldrá como las películas vamos que te sale la reentrada las llamas por la cabina y todo vale él no te veo yo por aquí no te puedo detectar yo estoy a noventa kilómetros noventa y cinco kilómetros de pudriores ya decía yo y yo estoy a 115 o sea que voy a comenzar a hacer a descender y a partir de ahí comenzaré a ir en horizontal a la cantidad de bolsos tenías el choque no sí tendrías tendrías que empezar a meter porque te da una inmersión increíble como tendría que tendrías que empezar a usarlo si yo estoy usando el joystick pensé que no lo usaba siempre lo utilizado del primer día si yo lo recomiendo a todo el mundo el joystick pero después ya depende de cada persona yo uso el joystick siempre desde que empecé en Star Citizen con el joystick estoy casi sin gasolina lo digo porque no sé si hay alguna no tienes que ir a una estación para que te para repostar a ver si hay suerte y no me quedo sin gasolina está detrás de Pololizar en un satélite que se llama CrayAstroserve búscalo en el mapa en el F2 y lo tienes que seleccionar como si fuera a seleccionar un planeta vale vale después ya lo cambiaremos a ver vale estoy en la nave con SLO ahí dentro no si estoy aquí estoy aquí muy bien o sea que este planeta tiene atmosfera por lo que veo si es el único que tiene entonces podemos respirar sin ningún problema no no te mueres si te lo quitas vale que tipo de gas no no porque no es un planeta es una luna todavía no tenemos ningún planeta son planetas, esto es un planeta eh si tu miras el extra mapa no no tenemos un planeta lo único que tenemos es un planetoide tenemos tres lunas y un planetoide el primer planeta que vamos a tener va a ser justo 17 kilómetros para que? para llegar a... para llegar a Jodrigone voy a echar el freno de mano en... un poco el freno de mano ya yo estoy entrando en la atmósfera y acá estamos de MR haciendo unas misiones de transporte contragante que está en directo en su canal también dentro de poco vamos a hacer recetas de cocina en directo todo directo que rápido baja esta nave no? que barbaridad bueno es que ya está en directo en su canal está y con controla soy un maquina atragante, tu que te piensas, yo me estoy entrenando un año para tener el juego un año me estoy entrenando yo tu que te piensas iba a venir yo aquí sin saber nada hombre, si hombre yo estoy llegando también ya perfecto oye encima he aparcado al lado, es que le he clavao madre mía, he aparcado bastante bien eh para ser mi segundo aterrizaje no está mal me estás dando mucho lag como estáis yendo vosotros si, está pegando vale, esa nave supongo que es si, pero me pega unos tironazos si, si, a mi me acaba de pegar unos tirones que no es a mi solo, menos mal si, si, no te preocupes yo como mínimo sé que no es culpa de que de que es mi ordenador ya, ya puedo decir mi ordenador es imposible que le pase a esto vale, esta pedazo de nave es tuya? que pedazo de nave? enorme es enorme la mía, la que yo llevo si que es grande enorme en comparación a la mía, claro no me compares ese la mierda blanca con esta pedazo de nave que mierda blanca es la mierda eso grande que lleva él esto es un super bolido cada nave tiene un rol verdad? no hay naves malas hay malos pilotos señores y lo ha sido muy malo así que dame esta grande nada, broma, broma esta la coni se aparca un poco mal por lo que veo y esta chiquitita es más rápida que la tuya estas son de la misma casa de las Origin las Origin, si, si, si te la dejé desbloqueada Razor por si la querías abrir oigo tu vas con la pequeñita esta atragante la Origin a ver como aparcas eh esta caminado hasta por la superficie ahí tengo un video corriendo pero en el suelo con la nave a ver como me aparcas a ver como me aparcas a ver como me aparcas pues como un aterrizaje todo confort ve la baja quieres manejarla? sube, sube, sube la cabeza, sube la cabeza sube, sube, sube ahí, ahí, ahí ahí bajas bien eso perfecto, ya esta ya puedes apagar motores uff que viene viene una tempestad hay una tempestad eh de arena yo me voy metiendo para dentro pero ah pues es mas pequeñita que la mia la tuya si si toma ahora le vamos a dar cojela si quieres que va que va cojela cojela me esta pidiendo venganza eh me esta pidiendo que te mate quien? MR o que? y deudas debes tenes que pagar deudas me parece deudas de que? deudas de que MR? esa que viniste vos que origin es esta? la 85X esta es la que va debajo de la de la de la 891 como la MERLIN que lleva ahí en la COLIN pero esta es la que va en la en la en la en la 891 que es la nave de escape son bonitas las origines tienen unos diseños super estéticos bueno a ver la la 300 si no tiene un estilo tan origin la verdad pero pero la nueva que van a sacar ahora tengo unas ganas de tenerla ya tragante madre mía es que se ve tan bonita es bonita la 85X si 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 no la habia visto nunca no es fea cojela 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 espérate que no se si esta desbloqueada date una vuelta en ella para que veas lo rapidita lo ligera que es vamos un segundo que la desbloquee quien ha disparado yo he metido dos tiros al cielo yo he metido dos tiros al cielo muy deportiva la verdad ya esta desbloqueada cuando te baje la desbloquea porque si no después no la puedo coger la que es rápida es la 350 si esa es rápida también con ganas coge esta nave me pega unos palones a veces si 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 a mi también eh a mi ahora me acaba de pegar un lagazo hace nada me da gusto ah tiene tiene dos asientos adentro si si izquierda y derecha mira vos piloto y copiloto a ver si salgo desde aca ah porque se me baja ahi va chau hasta luego cojela tu se baja esto esto lo tienen que cambiar que se baje el tren de aterrizaje solo porque si por un lado está bien para cuando esté cerca del suelo que te salga ¿quien está disparado? ten cuidado que se te acaba la munición si solo tengo 30 balas ¿has entrado ahí dentro? porque tiene el problema ya le encontré el problema de que desde adentro de la cabina no se ve nada eh como que no se ve nada tiene tiene muy poca visibilidad yo lo veo bien depende del casco que lleves tu también ojo no 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 lo llevas abierto porque la la cabina te tapa mucha visibilidad es como pasa por ejemplo en las freelancers no pero eso le da la vuelta a la nave y ya está vuelas al revés y tienes visibilidad ya jajajaja vuelas al revés vuela al revés jajaja jajaja ¿no? jajaja jajaja estoy viendo responde bastante rápido si, si jajaja 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 sino me imagino de que no se ve nada jajaja yo de esta manera cuando voy de cerca de la superficie con todas las naves las pongo en 3 a la persona para verlo mejor vamos a enseñar la constellation las plantas, quien quería ver las plantas que habían aquí en el planeta están aquí tipo cactus, tipo carnívoras oye, se ven mejor o son cosas mías muy buenas tardes Roma, bienvenido, más alegre hombre que te guste el cambio ¿quieres probar la grande? ¿cuál es la grande? la constellation, cógela yo lo que quiero es un pedazo de armadura y arma que llevas eso es lo que quiero ¿coma? cógela el casco te juro mucho que me recuerda mucho a uno que hay que han hecho que se utiliza ahora para las fuerzas SAS de los ingleses no me deja atorpearla ahora, que claro no hay problema la otra si, la pistola si, pero esta no me deja atorpearla ahora, espera coge la Connie si quieres Seth, pruébala es lo, tú le dejas que pruebe la Connie, ¿verdad? ahora ¿qué la tienes? ¿quien quiere probar la pequeñita esta? ¿ha desaparecido? ¿no? pues nada ¿pues no tenemos arma? jajaja ¿por qué? oye, 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 que tiene la Merlin aquí detrás, ¿no? si Seth, por aquí, vete la Merlin también es una de las naves que son de esas que me gustan no creo que lo ponga nunca Malagirri no te muevas, no te muevas no te muevas hay lag, eh si, si hay un montón porque la nave no apague la desbloqueaste la nave esta desbloqueada vale uy, aquí ha pasado algo ves que queda como encendida si ¿la sentís? o como soy yo solo no, parece que esta encendida pero no esta apagada la nave no esta bloqueada, eh, no esta desbloqueada vas a echar un huelecito pequeño ¿el no? a ver, esto llega al lado coido, me pongo por aquí a ver, vamos a ver tienes que desbloquearla menudo salto que pega al muñeco, eh ya esta desbloqueada es como si estuvieran los motores prendidos escucha ahora si adiós ¿quien esta en la cunda? no se quien esta pero yo me corro porque jejeje por si acaso, no? ¿qué? 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 ahí, mientras ustedes estaban despegando aterrizó una cunda ¿ah, sí? la puta des aterrizar esta pedaza de nave hay que tener unos cojones pues estas de las pequeñas, si que hombre tamaño medio tamaño medio medio dice miedo me da aterrizar esto me parece que me voy a poner a tapar lo de arcudo por si acaso jejeje es lo tapiendo el directo mire, ya tiene más visibilidad, ¿ves? están al cien por cien ¿eh? ¿vuelas al revés? calma, calma, calma sigue para adelante, sigue para adelante sigue, sigue 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 vale, 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 para para ahora va bajando un poquito más adelante le podría haber dado ¿quien esta en la coni? pues aquí intentando aparcar con cuidadito para no romperle la nave al compañero cuidadito, bajamos ¿ya está? sigue, sigue, va, sigue venga, va sigue, sigue baja un poco más, un poco más, para, para, para wow, 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 que ha bajado solo ¿ya está? apaga la verdad es que el morro está tocando ahí tienes que levantar la nave, ¿vale? y llevártela más para la derecha ¿vale? estás aquí en un hueco y ahí no vas a poder ni bajar ni subir después espérate vas a tener que levantarla y tirar la masa hacia tu izquierda exacto, hacia el opo en el asiento del piloto a mí se me ha quedado todo bloqueado ahora y a mí también 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 todo se acelerará a mí me sigue funcionando ¿eh? jolene bueno, la pequeñita esta, Rumavin ¿le sigue bloqueado a ustedes? si a mí si, yo estoy esperando a ver si me tira Bueno, yo me aprovecho y voy a marchar Vale, Raizo Venga, te lo digo Que tengas una buena tarde Ay, Dios Yo la verdad no te voy a negar Tengo ganas de echarme un Star Marine para probar Vale, ahora Creo que está IMR Y Vince también por ahí